pájaros poema de eugenio montejo oigo los pájaros afuera otros no los de ayer que ya perdimos los nuevos silbos inocentes y no sé si son pájaros si alguien que ya no soy lo sigue oyendo a media vida bajo el sol de la tierra quizás es el deseo de retener su voz salvaje en la mitad de la estación antes que de los árboles se alejen alguien que he sido o soy no sé o yo recuerda si hay algo real dentro de mí son ellos más que yo mismo más que el sol afuera si es musical la fuerza que hace girar el mundo no ha habido nunca sino pájaros el canto de los pájaros que nos trae y nos lleva